Dice un texto de la Palabra de Dios, en Proverbios 21, 21, El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la orna. Yo sentí en mi corazón aplicar este texto a la vida de mis hermanos, porque en realidad trae un ejemplo para cada uno de los que aquí estamos y principalmente para la familia, ¿verdad? Yo creo que los que quedamos con vida de mis hermanos, porque hoy me representan a mis hermanos, podemos decir esto, que fue un hombre ejemplar, fue un hombre que amó la verdad, amó la misericordia y pudiéramos mencionar muchas virtudes que mi hermano tuvo. Yo personalmente agradezco a Dios el tiempo de vida que Dios nos emitió aquí sobre la tierra, porque en realidad fue una fórmula hasta la vida. Quisiera narrar algo para poder decir a los que quiero llegar de lo que Él fue en nuestra vida. Yo siempre he visto el ayuno, siempre vi la figura de un padre, no lo diré como un hermano. Fue un tiempo antes que yo no fuera, que mis padres con alguna razón pudieran dejar el cobrado de la gloria, que se trabajaron en San Francisco de Oro, Chihuahua. Ahí mi padre estuvo trabajando, no sé si dos o tres años aproximadamente, y contaba mi padre que del mundo desde que se fueron para allá, estaba con el deseo de regresar a la gloria. Y se lo comentaba a mi padre, quiero que nos vayamos para atrás. Mi padre le decía, si nos vamos a ir, decía, pero quisiera necesitar algún dinero para tener la manera de trasladar a mi familia a la gloria. Yo no sé si fue un mil o cinco mil pesos, pero de cualquier manera, esa cantidad, 60 años atrás, era una cantidad considerable. Yo no tengo más de 30 años, pero yo estoy narrando algo que tomó lugar antes de que yo naciera. Por eso quiero decirles que yo me consideraba el ayuno como un padre. Cuando él se sacó la lotería, fue a la casa y le dijo a mi padre, nos vamos a regresar. Yo creo que el ayuno muy bien, hubiera podido decir, pues ya tengo ese dinero, yo voy a disfrutar con mis amigos, yo voy a disfrutar mi dinero. Pero él no pensó así, él pensó en la responsabilidad del hogar, porque siempre fue un hijo responsable. Desde mi central edad mostró ser responsable con sus padres. Desde mi central edad mostró ser responsable con sus padres, siempre supo merecerlos, porque no puede haber honra si no hay obediencia. Él honró y obedeció a sus padres. La familia fue de regreso a la gloria y pasaron algunos años, reúno serido a los Estados Unidos. Y yo lo recuerdo como si fuera ahorita, en una ocasión que mandó un dinero a mi padre y le mandó decir, a la luna de Navidad,